Tengo a medio montar el mueble de Ikea, modelo Vesta, y hemos tenido un pequeño problemilla con el tema de las puertas, ya que realmente en el manual no está adecuadamente especificado. Pues bien, el tema es que estas pequeñas chapas no se ve claro en el manual dónde tienen que ir colocadas. Una tiene una R de derecha y la otra tiene una L de left izquierda. Pues bien, si no colocamos estas chapas, el problema que tenemos es que con los enganches que viene el mueble, las baldas nos quedan separadas, queda una separación con la puerta. Se nos van hacia la parte trasera. Tal como vemos. Pues bien, para conseguir que las medianeras de las puertas, las separaciones, nos queden a ras, como sería esta que tenemos aquí, el tema es que tenemos que colocar esas dos chapas, tanto en la parte frontal como en la parte posterior. Tal como vemos. Con eso conseguimos que la puerta, perdón, la balda nos venga a ras de la puerta, nos quede a mediados de la puerta, tal como estamos viendo. Si no, nos queda mucho más atrasada. Por lo tanto, espero que esta parte la mejoren en el manual, porque si seguimos las explicaciones que viene, cuando tenga el mueble ya montado, pues haré una breve explicación de algún otro problemilla que me he encontrado en la fase de montaje. Pero bueno, inicialmente, de momento va bastante bien. Al colocar la pieza de unión entre los dos muebles, que va colocada aquí y aquí, damos un regreso de 2 milímetros. Estos dos milímetros, si no ajustamos las patas laterales con la pieza de plástico, con el tornillo de plástico que lleva para el ajuste, para elevarlas, lo dicho, si no las eleváramos, el problema que tenemos es que, según va ganando altura el mueble, tal como veis, la separación va aumentando. Por lo tanto, el mueble queda descompensado. La opción que nos da IKEA es ajustar las patas. Por lo tanto, saldría el tornillo de plástico, asomaría por la parte inferior, ligeramente, tan solo 2 milímetros. Pero bueno, yo como opción lo que he optado es, del mismo regreso de la pieza central, colocar unas arandelas en las cuatro patas, las dos izquierdas y las dos derechas, para, de esa manera, quedar totalmente compensado el mueble. En esta parte del suelo, está totalmente nivelado, no hay problema. En cambio, en este lado, el suelo, la última tabla de parquet, está ligeramente hundida. Por eso, queda el mueble descuadrado. Para el nivelado y separación de las puertas, el mismo folleto de instalación nos sirve como guía para introducirlo por la ranura y comprobar que se mantiene la misma separación durante toda la unión de las dos puertas.